Y a continuación viene nuestro segmento famoso más de cerca, en el que conocemos un poquito más acerca de las estrellas y famosos del país. En el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una de las comunicadoras y productoras de televisión con más experiencia. Me refiero a la bella y talentosa Miralba Ruiz. Vamos a conocerla más de cerca. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí está Miralba Ruiz. ¿Cómo te presento? Como madre, empresaria, comunicadora, productora, que tú eres mucha cosa. Como todas las mujeres, todóloga, de un poquito, siempre hacemos de todo un poco. Así es, y hablando de todóloga, Miralba, ya va del cine en República Dominicana, todo el mundo sabe quién tú eres porque ya llevas muchos años en la televisión. ¿Cómo tú iniciaste? Yo comencé en este negocio por casualidad. No era algo ni que yo quería, ni que yo buscaba, ni que tenía... ¿En serio? No, no era nada que me interesara. De hecho, en mi familia nadie tiene nada que ver con el negocio de la televisión y de los medios de comunicación. Fue una casualidad, pero en esa casualidad encontré la pasión y la carrera que de verdad me podía pasar todas las horas del día haciéndolo, no solamente frente a cámara, sino detrás, desde el inicio, y que se me iban las horas sin darme cuenta. Entonces, cuando me di cuenta que eso me ha pasado, yo dije, esto fue lo mío. Qué chulo. ¿Y cuál ha sido el proyecto en el que tú hayas trabajado, ya sea delante o detrás de cámara, que te ha llenado de mayor satisfacción? Ay, yo creo que sería muy injusto decirte uno solo, porque es que usualmente cuando yo me involucro en algo es porque ya tengo pasión, corazón y cabeza y bolsillo ahí adentro. No, usualmente es así. O sea, cada proyecto que yo he hecho, yo he deseado hacerlo con todas mis fuerzas y por eso han salido adelante, porque si no, tú sabes lo complicado que a veces es el mercado. Pero siempre, yo me guío de esa corazonada de que es por ahí y me voy con eso. Tienes como luz larga, tienes como... Sí, sí, me pasa, me pasa eso. De hecho, una amiga me decía, ¿y cómo tú has podido sacar los proyectos? Y yo le decía, es que yo no paro. O sea, cuando yo decido que yo voy a hacer tal cosa hasta que yo no lo veo hecho, yo no paro. ¿Cómo ves ahora mismo los medios de comunicación? ¿Cómo ves las nuevas figuras? ¿Cómo ves las producciones que se están haciendo? Bueno, los medios están en constante evolución. Con crisis, sin crisis, siempre hay formas de hacer las cosas, siempre hay maneras de llevarle a la audiencia cosas diferentes. Yo pienso que de las nuevas comunicadoras, yo pienso que eso es cíclico, porque cuando yo entré pasaba lo mismo. Hablaban de que las que entraron nuevas, que si están preparadas, que si no están preparadas, que si son muy físicos, que si son mucha cirugía, igualito, igualito, igualito. Y después lo superan y los aceptan. Es que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Es un asunto de filtro y ese filtro, el filtro lo constituyen la audiencia y los anunciantes. Así de claro. Si la audiencia no te quiere, no marcas. Si los anunciantes no te quieren, no te colocan. Entonces, al final, es un filtro que se va pasando sin mayor esfuerzo. El que queda bien y el que no, pues se va eliminando. Entonces, tu rol como madre, mucha gente sabe que tú tienes dos bebés. Yo digo bebés, porque a mí son bebés, hasta que tengan 20 años va a ser bebés. Tienes ya una de 7 años y una de 2 años. ¿Cómo ha sido ese rol de madre versus mujer todóloga? Porque ya tú sabes que todas las mujeres tratamos de serlo, pero unas tenemos menos tiempo que otras. ¿Cómo tú compartes con tus bebés? Yo pienso que en mi caso, mis hijas vinieron a enriquecer mi universo personal y por ende, mi universo laboral. Pero siempre saco el tiempo para estar con ellas. Para mí ellas son prioridad. De hecho, trato de integrarlas como puedo a mi trabajo. De hecho, recuerdo que tenía cuando Mara comenzó, la mayor, cuando Mara comenzó a dibujar, a colorear y a marcar. Yo tenía en mi oficina un mural lleno de... ¿Le ponías los dibujos? Y para que ella, y ese mural, yo le ponía cartulinas grandes para que ella en mi oficina, en esa pared, rayara, dibujara, hiciera todo lo que ella quisiera. Mientras yo, en otra parte, atendía la edición o atendía reuniones de producción o reuniones con clientes. O sea, que siempre he buscado la manera de que mis hijas se integren. O sea, que van a ser atitas. Mucho o poco. No lo sé. Mara todavía no está muy definida. Le gustan mucho los animales. Dice que quiere ser veterinaria. Ay, no, es muy chiquita, pero... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Con que sean felices para nosotros suficientes. Exactamente. Mira, mira, Alba, las mujeres cuando damos a luz, normalmente, nos queda otro cuerpo. Muchas para bien, otras para mal. ¿Cómo te fue a ti en el embarazo y después? Ay, eso es un desastre. Lo que estaba en un sitio ya no estaba, lo que era de un tamaño ya no es. Ahora de otros, exactamente. Entonces, de repente, después que tú das a luz, porque mientras tú estás embarazada, pues tú dices, este no es mi cuerpo, pero hay alguien ahí. Claro, y tú lo disfrutas. Claro, y tú lo disfrutas. Pero cuando tú das a luz, que tú ves que después de tú dar a luz, las cosas no están en su sitio, tú dices, pero esto no era así, esto no estaba así, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Y cómo yo arreglo esto? Exactamente. Pero en mi caso, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, yo soy muy activa. Ok. Y inmediatamente tengo luz verde de mi médico, de mi doctora. ¿Arrancarte para el gimnasio? Empiezo a hacer ejercicios y aparte yo también lacto. Entonces lactar... ¿Cuánto tiempo lactarte? Más de seis meses a las dos. Wow. Entonces eso te llama muchísimas calorías y tú adelgazas más rápido. Aparte también es importante que las mujeres sepan que lactar te ayuda a recoger el útero más rápido, con lo cual esa barriguita se te recoge también más rápido. Atención chicas, un tip de Miralba, lacten lo más que se pueda porque es bueno para el bebé y es bueno para la mami. Exactamente. Y aparte de alguna ayudita, tú te haces tratamientos estéticos, tú te pones crema, haces remedio casero, cuéntame de eso. Sí, yo me pongo... usualmente soy súper vaga para hacerme limpiezas, pero soy muy disciplinada con quitarme el maquillaje, ponerme mi crema de contorno de ojos y ponerme mi crema para la cara y en la mañana igualmente, contorno para el ojo y hidratante. O sea que llevas una rutina de belleza. Todos los días, religiosamente, yo hago eso. No importa la hora que yo llegue a mi casa, no importa lo cansada que yo esté, siempre me quito el maquillaje, siempre. ¿Nunca has recurrido al bisturí? No. ¿Y lo harías? Todavía no. Si tú supieras que sí, lo pensaría, lo pensaría, pero lo que pasa es que yo le tengo mucho respeto a los quirófanos. Admito que es un miedo que le tengo a los quirófanos, pero sí... ¿Pero tu cosita, tu botox, tu relleno, todas esas cositas? Todavía no. ¿Todavía? Todavía no, porque yo creo que de parte de mi mamá, mi mamá tiene una piel muy buena. ¿Tú tienes una piel hermosa? ¿Yo juraba que te ponías de todo? No, no, mi mamá tiene una piel muy buena, bueno, pero me hago, por ejemplo, mis limpiezas faciales, me pongo láser, me pongo colágeno, radiofrecuencia, pero mi mamá tiene una piel muy buena. O sea, de hecho, mi mamá tuvo tres embarazos y mi mamá no tiene estrías, ni tiene várices. Señora, qué bueno. Absolutamente, entonces yo siempre... La buena genética es importante. Yo le decía a ella, yo espero que el día que yo vaya a parir, tú me heredes eso a mí. Y gracias a Dios sí, o sea, yo tengo una piel, aparte, soy blanca, pero mi piel es fuerte. O sea, yo tengo una contextura de piel muy compacta. No tengo tendencia como a ser flaccida ni nada, sino que no es fuerte. Qué chulo. Entonces ya básicamente para finalizar, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo te vamos a ver próximamente? Bueno, ahora estoy haciendo radio todos los días con Pinky Pintori y Roberto Cabada, contentísima con ese equipo de trabajo que me ha tocado durante ya más de un año. Harías radio con ellos dos toda la vida. Y te encanta la radio, ¿verdad? Me gusta mucho la radio. Sí, la radio tiene una magia especial. Terminé, estoy planificando justamente en estos días, ando con mi equipo de producción, calendarizando los proyectos de temporada que vienen para el próximo año. Claro, porque a ti te encantan los proyectos de temporada. Ese es mi nicho. El último fue el de quítame diez años, chulísimo, la belleza. Ah, ¿qué tal? ¿Te gustó cómo quedó? Sí, me gustó, me sentí muy bien, me sentí muy bien. Y lo que te digo, o sea, cada proyecto que yo hago es porque yo estoy plenamente segura y convencida. Que va a ser un éxito. ¿Cómo que dice el dicho? ¿Dónde pones el logo, pones la bala? Lo que pasa es que eso también tiene su truco. Y se lo comentaba un amigo ayer, cuando yo saco un proyecto, porque ya está vendido, yo no salgo a apostar a nada. Yo voy a lo seguro. Te refieres a patrocinadores. Exactamente, exactamente. Entonces, yo llevo proyectos y dependiendo de cómo vean los... Vean que se vendan, tú dices, ok, esto funciona. Claro, nos vamos y se fue, exactamente. Bien, bien, pero me parece súper bien. Entonces, aparte de las radios, estás también haciendo proyectos para el próximo año. Sí, el año que viene me van a ver en cine en enero. ¿Cómo? Junto a, sí, junto a Roberto Ángel, Techi Fatule, Guillermo Cortines, Kenny Grillon, Manolo Osuna, Fredín Veras y un equipo de niños fanáticos. Guau, pero qué lento. Que se robaron la película, es un muchachito. Qué chulo. Se llama Pal Campamento y va a estar en pantalla en enero del 2015. ¿Es tu primera película? Es mi primera película. Qué bien. O sea, que ya tiene otro rol. Aparte de todo, lo va también actriz. Pero fue fácil. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Unas cuantas semanas de un horario apretado, pero fue una experiencia muy bonita. Y televisión, pues, marzo, abril, comienzan a rodar los proyectos de temporada otra vez. Pues qué chulo, pues te auguro muchísimos éxitos. Gracias. Me encantó tenerte, me encantó conocerte, no nos conocíamos personalmente. Y nada, te auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Saludos a tus babies. Se lo doy. Porque sé que esta etapa se disfruta mucho y es muy chula. Y nada, vamos a brindar. Sí, salud. Salud, chinchín. Salud por los proyectos de las dos. Igual, y ustedes sigan viendo Diario de Belleza. Gracias. Gracias.